La sospecha del Ministerio de Hacienda es que este banco privado que tiene presencia en Costa Rica y Panamá estuvo en apariencia defraudando al fisco desde el 2015 hasta la fecha. Pero no fue hasta septiembre del 2022 cuando el Ministerio de Hacienda se dio cuenta de las maniobras que realizaban gracias a una denuncia. Ahora el caso pasará a la vía judicial y se suma a más de 20 procesos que se encuentran en el Ministerio Público por presunta evasión fiscal que llevan hasta 10 años en este ministerio sin todavía ser elevados a juicios por diferentes trabas ya sean administrativas y judiciales que no han podido comprobar los hechos. El ministro de Hacienda, Nogia Costa, promete mano dura contra los evasores fiscales y anunció nuevas medidas. El primer caso de presunta evasión fiscal corresponde a un reconocido banco privado del país que en apariencia durante 7 años defraudó el fisco por más de 11 mil millones de colones. Justamente sería una extracción de utilidades a través de dividendos. Es el no pago del impuesto a los dividendos, pero eso es como le digo una presunción. La maniobra es conocida por tributación, pero no la detectaron sino hasta septiembre del 2022 a través de una denuncia anónima. Es por eso que tributación inició con un nuevo plan para declararle la guerra a los evasores fiscales. Vamos a crear un cuerpo de 15 fiscales específicamente para este tipo de fraudes y estaríamos reforzando con inteligencia de la policía de control fiscal para poder llegar y asegurar mucho mejor la información que estaríamos enviando al ministerio público. Junto al caso del banco, presentaron dos denuncias ante el ministerio público por presunto fraude fiscal de parte de grandes empresarios. En total, el ministerio público acumula 23 casos por evasión fiscal con un perjuicio económico de 23 mil millones de colones. Ninguna investigación ha llegado a juicio. El primero de estos suma 20 años sin una resolución en el ministerio. Mire, estamos a partir de ahora en un proceso de conversación con el ministerio público para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, qué podemos hacer nosotros desde el ministerio de Hacienda para asegurar una gestión más ágil de estos casos. Es una injusticia eso, que la persona más débil tenga que pagar impuestos y los altos no. Nos obligan a pagar, a nosotros nos obligan a pagar impuestos, nos obligan a pagar esto y nosotros cumplimos. Fallamos un tirito y nos están embargando todas las cosas. Y lo que yo veo desde hace tiempo, yo quería decirle, disculpen la palabra, no sé si irá a salir, el poco de ladrones que hay arriba. Porque sinceramente sabemos que hay mucha gente que arriba está robando, se sabe bien claro que está robando y el gobierno no hace nada. Con 11 mil millones de colones se podrían brindar 1.300 soluciones de vivienda y 90 mil becas para estudiantes de secundaria. Hacienda hace un llamado a las personas para que denuncien de manera anónima a través de la plataforma Denuncie Ya. Además de esos casos que fueron anunciados hoy, el ministerio de Hacienda planea enviar tres casos de presunta evasión fiscal nuevos a partir de febrero, los cuales suman cerca de 6 mil millones de colones que habrían sido defraudados al fisco. De momento la información que les traemos desde el centro de San José, un reporte de Josué Vargas para NC11.